Las últimas semanas hemos hablado de los alfiles de Sarmiento Angulo relacionados con Odebrecht y posiblemente el caso de corrupción más grande y más amplio de los últimos años en la historia de Colombia. En los próximos videos les quiero comentar sobre el medio metro de Peñalosa, una obra de 22 billones de pesos en el pueblo, 12 y bitongos, una obra que tiene muchos problemas estructurales. Sus impactos urbanísticos van a ser a largo plazo y van a ser para el desmejore de la ciudad. Es una obra a la que le tenemos que poner muchísimo cuidado en medio de estas elecciones, tanto al Consejo como a la Alcaldía. Y es por eso que hoy les quiero hablar de los consorcios que ya firmaron y que pasaron papeles para construir posiblemente el metro que Peñalosa quiere dejar licitado. Enrique Peñalosa en el 2014 votó 130 mil millones de pesos de nuestros impuestos de los estudios de detalle del metro subterráneo que la administración anterior había dejado casi listo para licitar. Enrique Peñalosa no quería construir un metro para Bogotá, él quería seguir construyendo líneas de buses pegados como lo ha venido haciendo desde su primera alcaldía. Enrique Peñalosa se vio forzado a construir un metro porque la opinión pública se lo exigió y quiso construir el peor metro posible para Bogotá. Un metro elevado que va a tener un impacto urbanístico gigantesco en la ciudad a muy largo plazo. Un metro elevado que posiblemente va a supeditar a la ciudad a unos 4 o 5 años de desorden y desastre urbanístico. Es un metro que sí se puede echar para atrás. No es cierto que en 6 meses se puedan reestructurar la licitación, si esta alcaldía lo deja firmado, pero tampoco es cierto, como dice Claudia López, que nos vamos a decorar 4 años más en negociaciones. Se necesita voluntad política, se necesita decisión y pensar en la ciudad y no en quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Enrique Peñalosa nombró a Andrés Escobar como el gerente de la empresa de un metro que no existe y le está pagando con nuestros impuestos 30 millones de pesos mensuales de salario. Andrés Escobar anunció en febrero del 2019 que 7 consorcios de empresas presentaron la documentación necesaria para construir el medio metro que Enrique Peñalosa le quiere dejar a esta ciudad. Recuerden que hace 17 años, cuando Peñalosa asumió la alcaldía por primera vez, botó a la basura los planes del metro que se quería construir en la Caracas y que ya estaba aprobado por la gobernación de Ernesto Sampel y cogió esa platica para construir las primeras troncales de Transmilenio que hasta el día de hoy seguimos sufriendo. El primer consorcio se llama Consorcio Metro de Bogotá y está compuesta por 13 empresas propiedad de Carlos Slim, el dueño de Claro, el mismo que quería comprarle la ETV a Peñalosa. Esas empresas son FCC Concesiones de Infraestructura, Carso Infraestructura y Construcción y Promotora de Desarrollo de América. FCC Concesiones de Infraestructura construyó el primer túnel subterráneo de América Latina. Lo construyó en el Estado Mexicano de Veracruz, pero se demoró 13 años en la construcción y también es un túnel que hoy por hoy presenta un montón de problemas de infraestructura. Está deteriorado y está con bolteras. Imagínense esa empresa construyendo los pilotes del metro que Peñalosa nos quiere dejar en la ciudad. Carso Infraestructura y Construcción S.A. hasta el día de hoy recibe 21 mil millones de dólares de los impuestos de los mexicanos por una serie de gasoductos que ha construido a medias en diferentes lugares de ese país.